Quisiera saber por qué los niños desobedecen, retan, a pesar de que nosotros los padres intentamos corregirles en diferentes ocasiones. Quisiera saber qué hacer para corregir de manera eficaz. Buen día con todos, madres, padres que se capacitan. El día de hoy quisiera contarles un caso que he atendido hace un tiempo y que estoy seguro que será de mucha utilidad, pues este tipo de casos suele ser muy frecuente en la gran mayoría de niños. Presta mucha atención, porque con este video no solo vas a poder comprender las causas de la desobediencia, sino que también vas a saber cómo comenzar a corregir eficazmente. Antes de continuar, no olvides que, si deseas ayuda profesional respecto a cómo criar hijos emocionalmente inteligentes y lograr corregir sus conductas en corto tiempo, logrando a la vez fortalecer los lazos con él, escríbenos, contáctanos, que tenemos el servicio que se ajuste más a tus necesidades, tanto nuestros cursos como asesorías personalizadas son llevadas a cabo por nuestro director, Guillermo Cieza. Una madre vino con sus hijas a consulta y me dijo que su niña no hace caso prácticamente en nada, que tiene que repetirle al menos cuatro veces para que obedezca. Además, prefiere jugar sola y que en el centro educativo sucede lo mismo. No hace caso a sus docentes, solo hace lo que ella desea y definitivamente no es ni prestar atención, ni hacer las tareas, ni mucho menos estar sentada en su sitio. Además, hace justo lo que más desagrada a su madre y se ríe al hacerlo. Según la madre, la reta, la enfrenta. La mamá estaba preocupada porque creía que su niña tenía múltiples limitaciones que requieren diversas intervenciones de diversos especialistas. Un especialista de aprendizaje, un especialista en conducta para mejorar su comportamiento. Y algo que le preocupaba bastante era el hecho de que prefería fugar en solitario, para lo cual debía llevarlo a otro especialista. Entendía a la madre su preocupación. Por una parte, cuántas limitaciones pasará a su hija y por otra, cuánto se tendrá que invertir para los diversos procesos de terapia. Hice la toma de datos a la madre y resulta que, desde niña veía mucha televisión y además tiene hábitos inadecuados de sueño. Esto influye de manera muy importante en el cerebro de la niña, fomenta irritabilidad y problemas de tensión-concentración. La madre tenía muy poca interacción con la niña. ¿Cómo va a aprender a seguir instrucciones si no hay alguien que le enseñe a seguirlas? ¿Cómo va a saber qué le está permitido y qué no, si es que nadie le enseña y repite día a día hasta que aprendan? En casa había desautorización, es decir, cada vez que alguien quería enseñarle que está mal, había otra persona que no permitía que se dé este aprendizaje. Por lo cual, la niña tenía aún menos oportunidades de aprender a respetar reglas, normas, figuras de autoridad. Para descartar el supuesto déficit de atención tan acentuado que tiene la niña, al menos en la interacción con personas, en ese momento le invité a jugar a la niña una actividad que justamente requiere atención sostenida. Lo hizo muy bien, además que jugó conmigo, a alguien que recién ve. Lo cual, eso de no quiere socializar y prefiere jugar sola no me convencía. Muchos padres se alarman al ver que sus niños presentan una serie de dificultades y creen que estas dificultades tienen de fondo un trastorno severo. Y peor aún, cuando argumentan haber hecho de todo para corregirlo. Mi pregunta es, ¿ya han detectado las causas reales que está generando conductas inadecuadas en el niño? Porque si no han detectado con precisión estas causas, ¿qué están corrigiendo? Sin saber qué corregir, no vas a corregir eficazmente. En el caso que les estoy comentando, indagué en lo siguiente. Primero, estado emocional de la madre. Porque nosotros los padres no solo contagiamos nuestro estado de ánimo, sino que somos ejemplo de ello. Si nos ven gritando a cada rato, ¿qué crees que aprenderán nuestros niños? La madre me comentó que actualmente estaba pasando por situaciones que le generan estrés y que ella, en más de una ocasión, se dio cuenta que en vez de corregir, desfogó su estrés, su malestar en la niña. Así que trabajamos con la madre para que pueda manejar sus niveles de estrés y algo que te recomiendo es que antes de enfocarte en corregir o ayudar a tu niño, ayúdate a ti. Busca la forma de estar en paz, tranquila, motivada, motivado, para que eso se lo transmitas a tu niño. Y desde esa paz, tranquilidad y motivación, trates, interactúes, te relaciones con tu hijo. Caso contrario, cada día que no sea así, correrás el riesgo de tratar a tu hijo desde la ansiedad, estrés, irritabilidad, etc. Segundo, cuidados del cerebro. Resulta que la niña por lo general dormía a altas horas de la noche y además estaba expuesta a muchas horas de televisión y celular. Esto sobre excitaba a su cerebro y le generaba mucha ansiedad. Si un niño tiene altos niveles de ansiedad, la expresa mediante una diversidad de conductas inadecuadas. Así que reduce los excitadores para tu niño. Averigua cuántas horas, de acuerdo a su edad, necesita dormir y bríndale las condiciones para que así sean. Reduce la cantidad de exposición a las pantallas, ya sea de televisión o celular. Tercero, interacción con la niña. La interacción entre padres e hijos, el compartir tiempo, es una necesidad de suma importancia para el niño que, de no ser satisfecha, cimenta las bases para una serie de conductas inadecuadas. ¿Cómo va a saber el niño qué le está permitido y qué no, si es que los padres no se dan el tiempo para dejarla en claro? ¿Cómo van a aprender las conductas que los padres desean ver en él, en ella, si es que no hay quien les enseñe estas conductas? Además, si el niño no tiene la atención de sus padres de manera adecuada, la buscará de manera inadecuada. Y la mejor forma que tiene el niño para llamar la atención de sus padres es haciendo justo lo que los padres desean que no haga. Interactúa, juega con tu hijo. Con esto fortalecerás los lazos y además le estarás prestando la atención, por lo cual ya no necesitará de las malas conductas para obtenerla. Mientras más interactúes con tus hijos, más lo conocerás, por lo cual sabrás muy bien con qué tono debos hablarle, cómo obtener su atención, cómo influir en su conducta y además en su estado de ánimo. Cuarto, desautorización. Cada vez que una figura de autoridad desautoriza, ya sea abuelos, tíos o alguno de los padres, está impidiendo que los niños aprendan a respetar reglas, normas y a las figuras de autoridad. Si esto no aprende el niño, en la gran mayoría de casos lo traslada a otros contextos como lo son los centros educativos. Les recomiendo que conversen con los adultos que hay en casa y se pongan de acuerdo en lo referente a la disciplina del niño. Como te darás cuenta, el saber qué es lo que realmente está afectando a tu niño, te permitirá corregir esta vez de verdad. Si deseas aprender a corregir eficazmente las conductas de tu niño, conductas tales como la agresividad, la desobediencia, la poca tolerancia a la frustración, etc., tengo un método que te ayudará muchísimo en toda la infancia de tu niño. Para mayor información, haz clic en el enlace que te dejaré en la descripción. Soy Guillermo Cieza y me despido no sin antes hacerte recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Nos vemos. Chao, chao.